Leave your entries in the subreddit pros And now I submit In the next episode of Loai Osea, hoy hay Drunks ese Creo que vamos a hacer el mismo concepto de Un culo en tiktok igual Un shot Y este coso este raro Hola, no tiene un sombrero Nunca lo vi Nike, Nike gracias A veces prendo el stream y aparecen cosas Uh, me tomo una speed chat Así me... Tiene un botón, lo toco? A ver que hace Hay dos botones, toco el uno o el dos? Que hago? EW, tengo miedo El uno? Los dos al mismo tiempo? EW, no se cual tocar boludo Toco el uno Toco el uno o el dos, toco el dos, listo Dos No se nada, porque? Ah, porque acá dice apagado, ok WTF? No lo sabía esa eh Hola Hola Nooo Está embrujado Está embrujado? EW, no se si lo escuchan Puto Puto No para No para, como lo paro? Hola A ver otro... Uy, paro? A ver A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Un ontón que tiene este tema entero cualquiera Adivinen con quién estoy, chicos Adivinen con quién estoy Soy partner Oficialmente es compañero De este canal, así es, KidDrop, muchachos ¡Oh, lol! Gracias por los tres meses ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Cualquiera Re quemado ¿Cómo andan, chat? KidDrop oficialmente se enlaza con RoadSquare Código de KidDrop Tienen 50% No, 50 no, perdón Tienen 50 centavos de bonus Con el código de KidDrop Y un 10% de bonus en su primer depósito Así que aprovechen Usen el link El link está abajo de la descripción Del video, arre Abajo del coso de Twitch Y como es el primer día Me gustaría empezar con KidDrop ¿Qué opinan? ¿Empezamos de una? Quiero ver videos, quiero romper las bolas Pero estoy muy manija Estoy muy manija Me dieron saldo para jugar Yo ya estoy manija Desde que hoy abrí el counter Abrí dos cajas Me salió un cuchillo Y un guante Inchequeable Pero es verdad No, Alejandrini Ay, por Dios La puta madre Ah, está en modo flash Es verdad que boludo Bueno, no gané nada Perdí 15 dólares Abri de nuevo Ay, cuchillo Ojo, ojo No, Dios Casi me sale terrible arma, boludo Mierda ¿Cuánto voy perdido? Ok Vamos mal, chat Voy a abrir una más No, puedes ir Ay, qué puta Quizás Ojo ¿De cuánto es? Ay, qué porón No Ojo Mierda Mierda ¿Saben qué? No me importa nada ¿Por qué? Ahora vamos a agarrar Todas las armas que tenemos Y las vamos a cambiar Por un guante Ah, sí Como si nada A ver esta caja De 10 dólares Ojo Hermosa ¿Cuánto vale eso? ¡10 guantes 5 dólares! Buenísimo Que sea Chat Que sea lo que Dios quiera No Que garcha Un dólar Por Dios Que mierda ¿Sabes qué? Que sea lo que... No, no Esa ya la tengo Dios ¡No! ¡No! Ok 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 Ay, no No, 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 no Ok Como el orto Bien A ver Ok Como el orto No No, anda a cagar Le salió un voucher No No Que joder Otra vez No, no, no Sos No Es increíble Es increíble Como me odian Vamos a venir De nuevo Que hidroportiva Ah, sí Ok Listo ¿Sabes qué? Files For the DCC We can lie So perfect Gotta fight